Suscríbete a nuestro boletín Ana Kurnikova, madre de los mellizos de Enrique Iglesias, publicó un video en el que se le ve bailando, pero le hace un pedido muy especial a uno de sus bebés. La tenista profesional, de 36 años, realizó una coreografía en la que mueve sus brazos y caderas con algo de ritmo, mientras tiene a su niña pegada al pecho en un cargador. Un dato significativo del tierno, y al mismo tiempo divertido del video, es el tema que bailan. ¿Qué canción se escucha de fondo mientras Kurnikova hace unos movimientos? El nuevo sencillo de Enrique Iglesias y Pitbull, Move to Miami. La ex atleta le escribió a su pequeña que por favor no heredara los movimientos de su madre en la pista de baile, en el calce que acompañó los visuales que publicó en su cuenta de Instagram. La compañera del cantante español pasa un buen rato con su bebé, que por la descripción que hace en el calce, deja caro que se trata de su hija Lucy. La pareja de famosos que sostienen una relación sentimental hace más de una década, le dio la bienvenida a sus gemelos el pasado 16 de diciembre en Miami. Aunque Enrique Iglesias y Ana Kurnikova son bastante celosos con su privacidad, han compartido algunas imágenes de sus niños y vídeos en las redes sociales. Lucy y su hermanito, Nicolás, ya tienen cinco meses de nacidos, la madre de las escrituras ha recuperado su figura rápidamente tras el embarazo. ¡Suscríbete al canal!